Solosis Bebé López Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Bebé López Se siente en un banco del andel Y espera que llegue el primer tren Peñeando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los auces caigan las hojas Piensa en mí Y volveré Por ti Por ti Pobre y feliz Se paró su reloj infantil Un andar de promesa Un andar de promesa de abril Descubre Un andar de promesa Para la promesa Un andar de promesa Onde se siente en un banco De la promesa Un andar de promesa Un andar de promesa Y descarga Un andar de promesa Un andar de promesa En el hotel, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba a los lejos En el hotel, uno tras otro, nos ve pasar Mira sus caras, los ojos de hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamo Penelope, mi amante fiel Mi paz, deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Se sonrió Con los ojos llenidos de ayer Y aun así, su cara, su piel No es quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentado en la estación Sentado en la estación Oh 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 Gracias por ver el video.